Hola, ¿qué tal? Suena fútbol en el salto del caballo, suena fútbol en Toledo. Este es el Toledo, un equipo de tercera división de España. ¡El Toledo! Su dueño es Jorge, un exitoso promotor del fútbol que representa a Memo Choa, entre otros. En el Toledo juegan cuatro mexicanos que llegaron al equipo para cumplir el sueño del ascenso. ¡El Toledo! Hola, familia de República Deportiva. Estoy aquí en la cancha oficial del Club Deportivo Toledo. Hoy vamos a estar hablando con Charlie, un joven mexicano de 20 años que viene a hacer historia aquí, al Toledo. Mi gran Charlie. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Ay, contento, contento de conocerte, de estar contigo. Por ahí dicen que eres el diamante en bruto del Toledo. Pues bueno, te digo, uno hace lo que le toque y ya se siente bonito que la gente pues hable bien de ti y de tus capacidades. Pues no queda más que trabajar y demostrarlo. Y aquí, en esta cancha, esta cancha que yo he tenido la oportunidad de vivir, ¿cómo vive el fútbol La Fanaticada? ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en el Toledo, sobre todo en el Club Deportivo? Pues, sus valores, ¿no? Como le dice ahí, el orgullo, la pasión y coraje, que es algo que se tiene que transmitir desde dentro de la cancha hacia la gente para que se motive y ellos apoyen mucho y nosotros poder estar demostrándoles y tenerlos satisfechos. Y de este equipo, ¿a quién admiras más? O sea, ¿quién es tu ejemplo a seguir? Como persona y su carrera, yo creo Israel y Aarón, que en México tuvieron una carrera muy exitosa. Y pues yo creo que ellos dos, para mí, son ejemplo a seguir. El míster, que a veces cuando está medio enojado o muy emocionado, te puede decir algunas palabras muy, 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 muy españolas que tú te quedaste como que en blanco. Dime una o dos que te recuerdes. Abedul. Se le hace llamar a un árbol, creo. No sé, te equivocas y abedul es como decirte tronco. Hace un paro. Sí, tronco, no sé. El sueño de todos nosotros aquí en el Toledo, las Fanaticadas, nosotros en la Univision, es subir a la segunda división. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves cercano? ¿Nos va a costar? ¿Lo lograremos? Sí, pues claro. O sea, siempre ascender va a ser difícil en cualquier liga, pero para mí tenemos un gran equipo. Mucha capacidad. Muy buenos jugadores. Este, obviamente no va a ser nada fácil, pero esperemos en Dios que entremos a que se logre, sí. Te voy a apostar una ronda de penales. Va, va. El que pierda, paga la cena. Bueno. ¿Está? Una buena paella, ¿no? Venga, échale. O unos tacos. Va. Ahí viene. Charly, Charly, Charly. Yo como mucho, papá. Te vas a alijar a la paella. Se me hace que lo tuya es la tele porque en el fútbol te quedas pobre, se me hace. Charly, esto es para mi gente de República Deportiva. Ahí te va. Charly, esto es para ti. Estuvo bueno, bien tirado eso. Conde, este es para ti. Mirá, acá. Julián, habla del restaurante que ahí voy para allá. Vamos. Que si fallas, pierdes. Vamos. La verdad, la verdad, la tiré a quien crea que gana. Te pago la paella y el refresquito porque no toma vino. Papá, gracias por recibirnos aquí en Toledo, por dejarnos ser parte de tu historia y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Esta es su casa. A comer paí. A comer paí. ¡Gracias a comer! ¡Gracias a comer! ¡Gracias a comer! ¡Gracias a comer!